bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente a no el doble a ella en la más viral hacen varios días que se habían dejado pero al parecer aquí vemos esta fotografía donde ya en la más viral desarchiva publicaciones desde su cuenta de integran de anuel doble a y ella y no tan sólo eso que desarchiva las fotografías que tiene con el hijo de anuel pablito así no y y y y y y y